Espero que tenga un resultado más agradable Que lo estamos comentando Sí, al Hanakage Va a iniciar un kickstarter Para publicar Senpai no Kohai, que en realidad Ya está activo Que no ha terminado Quiero decir Entonces Se trata de que con esta campaña El objetivo es que Esta obra, Senpai no Kohai, salga en formato Físico y digital En japonés, inglés y español Esto es Interesante En principio esta edición En primer tomo serían 100 páginas Y sería en formato B5 En cuanto a contenido Recompensas A poquinando 15 pavos Pues tienes la obra en formato ebook 18 euros Pues la obra Tanto en papel Como en ebook Y con 36 euros La obra en papel Ebook Tanto en japonés Como en inglés O español Y por último Que esta es jugosa 60 euros Pues que incluye Un autógrafo De la autora Junto a un mensaje De voz Y todas las recompensas Anteriores Que linda Mira Y esta muchacha Sabá hacerlo bien Porque vale Y esto puede estar guay Y la cosa es que Esta historia Lo curioso es que La realizó Antes de De debutar Profesionalmente Se puede leer De manera gratuita Las dos primeras partes Pero Se da a entender Que con el lanzamiento De este kickstarter Se da a entender Que la obra Contaría con una Tercera parte Que vendría incluida En este kickstarter Y que Presumiblemente Serviría para Concluir la obra Quiero Quiero pensar Al Hanaga Pues ya la conocimos Por una obra Estupenda Como es Liberación Las diversas formas Del amor Que sacó Kodai Hace un par de años Si no la habéis leído Todavía Leerla Porque es Una maravilla Y aquí estábamos Debatiendo El otro día Si Si vamos a participar Demacastro A ver Como le íbamos a hacer Porque aquí Somos unos cuantos Estamos debatiendo En donde vamos a participar Pues no estamos debatiendo Si vamos a participar Porque vamos a participar Cosas como son Cosas por su nombre Que al final Me Tengo que bajar El que El que Este huequito De aquí Va a dejar de ser Un huequito Acaba de decir No estamos pensando En que va a participar Dos segundos después Dos segundos después Yo me tengo que bajar Del carro Debajo del carro De comprar Las cargas Que son 80 euros Va a pedir Digital Claro Yo la pediría Si los gastos Se pueden compartir No son 80 pavos Son 60 más La medida De los gastos de envío Pero es que no sé Pero es que no sé Si se pueden compartir O no lo ponen Pero es tan sencillo Como intentar hacer El pago Yo voy a ir A por la del autógrafo Ayer lo hablamos Ayer con Zorlesco Y al final Lo estoy pensando Lo estoy pensando Y no me parece mal precio No No me parece mal precio Y hay que hacer Y esto hay que hacer Que llegue O sea Que se publique Es que sale en español Es que es lo bueno Es que es Porque Quiere muchísimo Al público español De hecho En Twitter Ha contestado en español Estaba diciendo Estar las que tuitee En español Y una cosa muy chula Que tiene Es que con los contis De manga y otra viñata Cuando salió Liberación En castellano Hice una entrevista Y es mucho La entrevista Muy 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 Liberación A mi me gustó Mucho Liberación tiene En ramen En una reseña Muy chula No se quien la hizo Ahora mismo Toda esa gente Que hay en el chat Los 49 espectadores Cogéis Entráis Y pagáis Si aunque sea Aunque sea la digital Con eso ya vamos tirando Poco a poco Son 15 euros No me jodáis Bueno Poco a poco Poco a poco Me gusta Estaba mirando los goals Que había En plan Una vez conseguido El objetivo Que más había Y hay cosas chulas Pues Si se llega Los 1500 Yenes Es haber conseguido El objetivo Dos Bueno Dos millones ¿No? Si Que me imagino Que serán 2000 ¿No? Porque aquí hay unos cuantos Celos de mayo Pero bueno Pero bueno En plan serán 2000 2000 yenes Una nueva ilustración Y se distribuirá El timelapse De la ilustración En formato vídeo Ay que guay Con 3000 Creación de De postales Acrílicos Clear files Y otro Merchandising Que se podrá incorporar Al Kickstarter Y Lo último Que me parece Me parecería maravilloso Un voice La producción Del voice drama Ojalá El voice drama Molaría un puñado Pero son Hay una buena cantidad De De yenes Y bueno Aún quedan Cuarenta y pico días ¿No? Casi 50 Y hasta final de julio 43 días más Pero bueno Hay que montar El pedido De esto O sea Hay que Hay que montarlo Porque esto Hay que tenerlo Compartiendo Es muy gracioso Pero yo creo que sí A mí me da igual A qué casa lo envié Total No vamos a volver A ver Yo creo que sí A ver Bueno Las recompensas No están garantizadas ¿O qué? Bueno ahí tenéis Ahí también tenéis El enlace Al kickstarter Así que Esto a ver Cómo lo hacemos A ver si se puede Y esto te lo mandarían Desde Japón Sí, claro Te lo mandan Desde Japón Bueno Voy a contar con aduanas Sí Pero bueno A aduanas En esto Tampoco va a ser Muchas Va a ser más Los gastos de gestión De correos Que la propia aduana Ya te lo dije No puedo No puedo No No Gracias.